... Rueda de prensa para anunciar lo que es una tradición en el Colegio de Michoacán, que son los congresos anuales, coloquios anuales que hace el Colegio de Michoacán sobre temas muy, muy relevantes para propio Estado a nivel mexicano y a nivel latinoamericano. El Colegio de Michoacán como una institución de educación superior federal, lo que ha promovido la reflexión sobre los grandes temas que son abordados en las ciudades sociales y que tienen inmediatamente una necesidad de ser resueltos por la población. El Colegio reafirma esta tradición muy sana de organizar cada año un coloquio que permita reflexionar sobre un tema de gran relevancia. Entonces, les damos las gracias que hayan venido. Tanto Octavio González, Secretario General del Colegio de Michoacán, y yo, José Antonio Sorano, como Presidente del Colegio de Michoacán, les agradecemos que hayan podido venir a esta rara de prensa. Y le damos la palabra a Salvador Madonado. El tema del coloquio surgió a partir de una preocupación, tanto nacional como latinoamericana, acerca del tipo de problemáticas que están afrontando varios países, tanto de Centroamérica, de Cono Sur, México en particular, sobre la cuestión de violencia y los grandes debates, los grandes dilemas, los grandes nudos que varios países están afrontando en términos de la seguridad, particularmente de la seguridad ciudadana. Es una preocupación, obviamente, como ustedes saben, nacional e internacional, y el coloquio ha recibido este tema, lo ha decidido desarrollarlo en amplias mesas de trabajo, convocando a investigadores de primer nivel, de varios países de América Latina y de Europa, para que nos expongan los resultados de sus investigaciones acerca de cómo ellos están evaluando las diferentes políticas de seguridad implementadas por los estados latinoamericanos, el tipo de problemáticas que están enfrentando las sociedades, como también las diversas respuestas de sociedad civil que se están encontrando en varios de estos países. Y el coloquio está dividido entre, bueno, se va a realizar en tres días, y a lo largo de cada día hay diversas mesas donde se van a tratar varios temas especializados, como temas de inmigración, temas de seguridad ciudadana, temas de sociedad civil, temas de violencia, y otros, digamos, sub-temas que son colaterales a estas problemáticas, y que los investigadores que vienen, pues nos presentan resultados de una amplia trayectoria de investigación que han ya trazado en sus respectivos países. Solo quisiera apuntar unos datos que son importantes para situar el tema del coloquio. Como todos sabemos, el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo una preocupación, tanto nacional como internacional. Y abordar el tema de la seguridad ciudadana implica, obviamente, reflexionar sobre diversas aristas que implica el concepto. En primer lugar, el tema de seguridad, pues obviamente se puede ver desde un punto de vista de los costos de la violencia que generan diversos actores. Por otro lado, también el tema de seguridad, también se puede mirar desde el punto de vista de cómo los estados nacionales o los gobiernos nacionales están implementando políticas para contrarrestar este tipo de costos de la violencia. Y, en tercer lugar, también se puede ver la seguridad con base en una respuesta de sociedad civil acerca de cómo están recibiendo estas políticas y también cómo ellos están reaccionando ante este tipo de circunstancias. Entonces, el coloquio lo que quiere hacer es un análisis, un balance general. Y, digamos, si no, latinoamericano en su totalidad a todos los países, sí, en gran parte de algunos países, acerca del momento en el que estamos en torno a la seguridad o al, digamos, el Estado de los derechos humanos también. Y va a ser un coloquio que no solamente va a presentar, digamos, reflexiones sobre estos temas, sino, además, también son resultados en donde varios investigadores han tenido contacto o han participado en forma de asesoría o de implementación de proyectos de políticas de seguridad en sus respectivos países. Es decir, han también colaborado en forma de diagnósticos, en forma de evaluación de diversos tópicos en personas con seguridad. Entonces, esa experiencia es muy novedosa o muy importante para México, donde todavía estamos con algunos trazos en temas de evaluación. Y otra cuestión que también hemos implementado o hemos pensado a nivel del coloquio, en el concepto general, es el de abrir una sección, que nosotros le hemos llamado sección de arte, en donde también invitamos a un grupo muy significativo de artistas, cineastas, documentalistas, profesores de teatro, de escuela de teatro, que les ha interesado mucho el proyecto, el coloquio, y han aceptado o venir o proyectar algunos de sus documentales. Esto es obviamente muy satisfactorio para un evento como el coloquio, porque no solo vamos a tener una serie de reflexiones, digamos, formales, expuestas en las mesas de trabajo, sino también se van a implementar otro tipo de actividades. Por mencionar algunas, por ejemplo, se va a un profesor de la Escuela de Teatro de la Ostrada y Concordia en Canadá, va a implementar un performance sobre, que le llaman a la salida más conveniente, que es un testimonio acerca de los dilemas que enfrentan los jóvenes cuando tienen que enfrentarse a situaciones de violencia. Y estos dilemas implica el de qué tipo de decisiones están tomando estos jóvenes a su corta edad y que implican cuáles son las consecuencias. Entonces, lo que él hace es un performance que se va a implementar acá en el colegio acerca de cómo, a través de un testimonio que él recoge de Colombia, adaptándolo a la realidad mexicana, dando a mostrar cómo es que hay que pensar en estos dilemas. Es finalmente una forma de tomar conciencia sobre las implicaciones que tienen que afrontar los jóvenes en contextos de violencia o de inseguridad. Y, obviamente, de través a desigualdad. Y otros, por mencionar alguno más, otra actividad que también se ha implementado es la exposición de varios documentales y videos, por ejemplo, de un cineasta chileno que tiene ya varios años trabajando sobre documentales para retratar algunos de los efectos de las consecuencias de la inseguridad. Y otro cineasta también que hasta hace unos días nos ha confirmado que nos ha aceptado que nosotros proyectemos un largometraje que es inédito. Es un largometraje que se llama La libertad del diablo, que es un documental muy multipremiado y que se va a exponer en el Festival Internacional de Cine en Morelia y en otros en Haga, en la Oteo, premios en la Bienal y demás, que son, como él lo llama, son algunas reflexiones desde el arte de cómo pensar estas problemáticas. Y, bueno, para concluir, solamente señalar que el coloquio lo que quiere hacer es una reflexión más allá de víctimas, victimarios, es un coloquio que quiere hacer una reflexión más confunda, hacer que vaya más allá de la culpabilidad de actores que están regularmente asociados a estos contextos y que nosotros queremos situarnos mucho más allá de este tipo de problemáticas. No nos interesa denunciar ni culpabilizar a nadie, ni incriminar a nadie, ni nada. Son reflexiones simplemente que se van traduciendo en una serie de investigaciones fundamentadas a través de datos, pero que eso es algo que nos gustaría mucho enfatizar, que nuestro coloquio, aun cuando trata temas pues un poco delicados, pues es un enfoque meramente académico que queremos que se vea desde la perspectiva y que lo que queremos es tratar de producir conocimiento acerca de la mejor manera en que uno pueda aportar conocimiento para modificar políticas, para señalar algunas consecuencias que no son deseables. Entonces, pues con esto termino. Gracias por su asistencia.